En Eibar se ha celebrado el Campeonato Nacional de Ciclopedestrismo en presencia del presidente de la Unión Velocipédica Española, señor del CAF. 25 corredores de 27 inscritos toman animosamente la salida. Hay gran entusiasmo en el público que a pesar del mal tiempo se agolpa para presenciar esta prueba. Las barreras de obstáculos son superadas con arrojo y decisión por los intrépidos ases del pedal. En esta carrera van a ser seleccionados por las autoridades ciclistas los cinco primeros para que luchen por el pabellón de España en el próximo Campeonato del Mundo. Por muchos que sean los estorbos del camino, mayor es su decisión de vencer. El espíritu deportivo de los eibarreses se halla en su mejor forma. En la primera vuelta lleva ventaja sobre todos Cosme Barrutia, pero en la segunda sufre una espectacular caída que le ocasiona un retraso difícil de recuperar. La lluvia recia y el público sigue la disputa bajo el compacto panorama de paraguas. José Michalena, que ya se hallaba bien situado al sufrir el percance su competidor, se sitúa en cabeza y entra el primero, recorriéndolo 21 kilómetros en una hora, 11 minutos y 41 segundos, seguido de Antonio Barrutia, Chacón, Cosme Barrutia y Filbá. ¡Gracias!